Música Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Conversaciones. Usted lo sabe, aquí en Morelos estamos en Elecciones. Y en esta ocasión vamos a conversar con una mujer única. Y también la única mujer que está compitiendo para gobernar este estado. Nadia Luz, Lara Chávez, gracias por recibirnos aquí en tu Casa de Campaña. Gracias a ti Gina, aquí bienvenidos. Esta es nuestra Casa de Campaña y como bien lo dices, la única mujer contendiendo para gobernar el estado de Morelos. Nacida en Cuernavaca, Guayabita. Así es, Guayaba 100%, de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, aquí he desarrollado mi vida personal y profesional. Hemos hecho, pues ya muchas cosas en 29 años de servicio público. Cuéntame un poco de tu infancia, tu niñez, tus padres. ¿Cómo era aquella Cuernavaca cuando eras pequeña? Claro que sí, fíjate que soy hija de una familia tradicional, un matrimonio típico, con nueve hermanos. Bueno, somos nueve hermanos. Y casi la última, soy la penúltima, la hija más chica, después de mí un varón. Y bueno, mis padres llegaron aquí hace muchísimos años, se establecieron aquí, yo nací aquí en Cuernavaca. De mis hermanos, todos dedicados a cuestiones muy diferentes, fui la única abogada. Mi padre era ingeniero, mi mamá ama de casa. Bueno, pues, ¿quién cuidaba de nueve hijos? Nueve hijos, claro. Ella lo hizo muy bien. Y bueno, con el ejemplo de mi padre y de uno de los tíos que era cirujano-dentista, mis hermanos y hermanas se inclinaron por la ingeniería en diversas cuestiones. El hermano mayor fue físico-matemático y, bueno, los demás ingenieros en diversas cuestiones. Y dos de mis hermanos, un hermano, un hermano, se dedicaron a la… Son odontólogos, son cirujanos dentistas. Y yo, bueno, yo dije, yo quiero ser algo diferente. Yo no quiero nada de esas cosas. Sí, por supuesto, en algún momento de la vida me llamó la atención la ingeniería civil. Pero al final, pues, al fin, cuando uno es joven es rebelde, ¿no? Y quieres salir y, sobre todo, pues, la hija más chica. Claro. La mujer más chica de todos los hijos y, pues, muy cuidada, muy… Ya sabes, la educación tradicional. Y mi idea era salir de Cuernavaca, pues, según yo, para estudiar ingeniería civil. Al final me dijeron, no, no, te vas de acá, aquí estudia lo que quieras y, bueno… Pero aquí. Aquí te quedas. Y así que dije, bueno, yo quiero estudiar, entonces, algo diferente a todos los demás. Algo que, de alguna manera, fuera como una especie de rebeldía al esquema que teníamos familiarmente. Yo me quedo con la idea de que tú has sido rebelde siempre. Tienes un carácter muy… Muy echada para adelante, pues. Sí, y lo he demostrado y lo he probado, o sea, demostrado para mí misma, ¿no? Que a las cosas hay que tener el respeto, pero no miedo. Y hay que aventarse y hay que ser valiente. Y de niña, pues, bueno, yo veía que a los hermanitos, a los niños, a los amiguitos, siempre se les permitían más cosas, ¿no? Siempre esa educación de que el niño tiene más permisos y tal. Y yo veía esas cuestiones y no me agradaban, ¿no? Yo quería también que a mí me dieran esos permisos, que a mí me dieran esas oportunidades. Total que, bueno, ahí crecimos en esta ciudad. Siendo estudiante de la carrera de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, empiezo a trabajar siendo todavía estudiante. Las condiciones económicas de la familia no eran, pues, las óptimas, y entonces, pues, ya me tuve que dedicar a trabajar también, y estudiaba y trabajaba. Y siendo estudiante, uno de mis primeros trabajos fue el de defensora de oficio. Interesantísimo. Muy jovencita tú. Muy joven, muy joven, 20, 22 años, ya era defensora de oficio. Y entonces ahí atendía cualquier clase de caso, ¿no? No te daban a escoger, te tocaba el que llegaba. Lo que caía. Lo que caía. Y tuve una gran experiencia, porque me tocó atender todo tipo de casos, desde lo más simple, que finalmente era delito, hasta delitos muy graves. Eso, de alguna manera, forjó mi gusto por la carrera, se acentuó más en la vocación, ¿no? Y después entré al tribunal, para mí el tribunal era lo máximo. El sueño dorado. Sí, el sueño de ir ahí a esa cosa tan maravillosa que veía yo, ¿no? Y acabaste siendo presidenta del tribunal. Y acabaste siendo presidenta. Superior de Justicia. Así es. Se dice fácil, pero es toda una carrera de chamba, de esfuerzo, de ganarte la Nadia. Empezar desde abajo, fíjate. Sí. Empecé desde abajo, desde los niveles más modestos y poco a poco preparándome y preparándome, haciendo mi maestría, siendo competitiva con los demás también, porque déjame decirte que siendo jueza, bueno, para llegar primero a ser jueza, hice un examen de oposición. Fui la primera mujer, la primera jueza designada a través de esta vía, lo cual me dio mucha independencia y autonomía en mis decisiones. De ahí, bueno, estuvimos 13 años en la adjudicatura como jueza de primera instancia. Tuve la oportunidad de ser presidenta de los jueces en dos ocasiones, pero también presidenta de la Academia de Maestros en Derecho. Todo eso va haciéndote crecer como persona y como profesionista, hasta que finalmente, después de tres ternas para participar al cargo de magistrada, llega una cuarta y ahí es donde me designan magistrada. En el 2008 protesté el cargo, el 14 de febrero de 2008 protesté el cargo de magistrada. Y a partir de ahí, bueno, en el 2012, cuatro años después, se abre la oportunidad de ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Pero no fue una cosa así tan fácil como bien lo dijeras tú, ¿no? Habíamos 13 magistrados en ese momento, 13 magistrados de número, y de esos 13, ocho queríamos presidir el tribunal. De esos ocho, era la única mujer, también en aquel momento, los demás eran varones. Mis compañeras magistradas opinaban que había que apoyar a uno o a otro, pero justamente por esa rebeldía yo decía, creo que no, yo no me siento capaz, me siento con la experiencia, conozco el tribunal, empecé desde abajo, sé lo que pasa en cada etapa, tengo suficiente preparación y quiero ser la presidenta del tribunal. Entonces empezamos nuestro proceso interno. Y fuiste. Y llegué a la presidencia del tribunal con 12 de 13 votos. Hoy vuelves a ser, Nadia, la primera mujer dentro de un grupo de candidatos varones, todos por supuesto, ahora detrás de gobernar el estado de Morelos. Pero si me permites, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve, y regresamos con ustedes. A mí me impresiona mucho, Nadia, verte en el debate con los candidatos varones, que te parabas y con un dominio escénico decías, esta mujer que está aquí, bueno, y esta mujer que está aquí también con nosotros, es la primera vez que te metes en política, política, y es la primera vez también que como mujer, bueno, estás compitiendo en este asunto tan complicado que es gobernar un estado. Así es, pues es la primera vez que entro 100% a la política, porque como presidenta del tribunal se hace política también, política interna. De alguna manera, claro. Y la política que tienes que hacer para tener una relación de coordinación, una relación institucional con los otros dos poderes. A mí me tocó, como presidenta del tribunal, tener alguna vinculación con dos gobernadores del estado y con tres congresos diferentes. Entonces, pues tú imaginarás la dificultad que es tener un trato diplomático, pero a la vez llegar a acuerdos que convengan a la institución. Entonces, esa es una forma de hacer política, pero no tengo una formación como política. Ahora, en este proceso, fui invitada a participar como tal en la candidatura. Tuve invitaciones de todas clases para participar en el proceso, pero así como pasó para la presidencia del tribunal, me pasa ahora, o me paso para aceptar la candidatura. ¿Por qué razón? Y dije, bueno, yo soy de Morelos, aquí nací, aquí está mi familia, aquí me desarrolla profesionalmente, aquí he hecho todo lo que tengo y lo que soy. Tengo un hijo, aquí está y quiero lo mejor para él, mi familia. Y entonces, sí, yo además he presidido un poder del estado que no es menor. Nada fácil, claro. Que no es nada fácil y además mantener una armonía y un crecimiento sostenido en un poder no es fácil. Una administración impecable a través de muchos mecanismos de control del presupuesto y de muchas cuestiones que se tienen que hacer. Dije, bueno, me siento con la suficiente capacidad y con la experiencia de poder participar en un proceso electoral de esta naturaleza. Y bueno, pues me invitan, empiezo a participar y me doy cuenta que soy la única de las candidatas, de los candidatos, perdón, que ha presidido un poder del estado. Los otros candidatos son algunos, la mayoría, políticos de carrera, ¿no? Yo no estoy en esa condición, pero tampoco ninguno de ellos ha presidido un poder del estado. Ninguno ha tenido la experiencia que tuve yo en esta carrera profesional y en el desempeño, pues, público. En este momento también veo que hay una gran polémica entre ellos por si unos tienen más negativos que otros. Y pues yo estoy, ¿no? Con una carrera que hemos hecho a base de mucho esfuerzo y que por lo mismo el trabajo que me costó llegar, hacer llegar hasta la presidencia del tribunal y para tener una candidatura de este nivel, pues no lo puedes echar a perder con negativos en tu vida, ¿no? Cada paso que das es también un reflejo de tu vida personal, de los valores, de los principios que tienes y en este sentido, bueno, así de esta familia de la que provengo, el tema de la honestidad, pues, es un tema muy importante. Valores, honestidad, Madia. Me hablas de valores, me hablas de honestidad. ¿Cómo dibujarías tú, Anadea, a ti misma, cómo te dibujarías? ¿Cómo le dirías a la gente, yo soy esto? ¿Quién eres? Soy una mujer honesta, soy una mujer que se ha forjado en la cultura del esfuerzo. Nada me ha sido regalado, todo he tenido, cada puesto que he tenido, cada logro que he tenido en la vida ha sido a base de trabajo, de preparación constante, de lucha, de competencia. Esa es, en parte, Nadia, un producto de la cultura del esfuerzo, pero también hija de la escuela pública, ¿no? Y todas esas cuestiones me han revestido para tener la fortaleza y la firmeza, además de la dignidad, para presentarme frente a la ciudadanía y decir, yo puedo hacer esto. Me gusta el servicio público. Nadie abogada, nadie magistrada, nadie ahora recorriendo las calles, los pueblos de Morelos. ¿Qué te está dando esto? ¿Qué estás encontrando en ello? Para mí esta ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, yo he disfrutado todas las etapas de mi vida. Francamente, haber sido juzgadora durante 29 años, bueno, no 29 años precisamente, pero la carrera judicial sí es de 29 años y juzgadora durante tantos, fue una ganancia para mí enorme. Como persona te fortalece porque conoces el dolor de la gente, ¿no? Y aprendes a corresponder y aprendes a ser empático con las situaciones que pasan en la vida. Ahora, en esta etapa nueva, el hecho de recorrer todo Morelos y desde una visión diferente, desde una perspectiva diferente, me da una ganancia enorme, porque te sensibilizas ante el dolor humano, más allá de un simple expediente. Ves las necesidades, pero también ves la fortaleza que tienes. De haber primero tenido la oportunidad de la vida que tuve, pero además la oportunidad de poder atender a toda esta gente, ¿no? De poder ser útil a mi propio pueblo. Esta es una experiencia que me enriquece muchísimo. Obviamente, entro a esta contienta para ganar. Y yo les decía, no entro a ver si puedo, porque puedo, entré, ¿no? Y en ese sentido, independientemente de lo que pase el primero de julio, que obviamente yo estaré abogando porque sea yo por la que decida la ciudadanía, sin embargo, como persona, es un crecimiento enorme. Te deja una gran riqueza, una gran ganancia, y sobre todo el compromiso con la gente. De esto no lo puedes olvidar después del primero de julio y decir, bueno, si no me favorece el voto, cierro la cortina y me voy a donde estaba. No. El compromiso personal crece, y crece independientemente de donde estés. Si ganamos la gubernatura, por supuesto que el compromiso es cumplir, y hay que atender a toda esa gente. Al final, la ganancia es esa. Y yo te preguntaría, y si no ganas, pero no me lo contestes ahorita, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos. ¿Y si no? ¿Y si no ganas, Dadia? Y si no gano, mira, yo tengo el cargo de magistrada hasta el 2022. Sin embargo, y bueno, soy catedrática también en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, soy conferencista, me ha gustado mucho tener contacto con los jóvenes, pero no solamente por el contacto, por lo que yo les puedo transmitir, sino para ayudarles a enriquecer su vida y fortalecer su personalidad desde la autoestima. Hoy vemos que los grandes problemas que tiene Morelos tienen mucho que ver con la personalidad de quienes no han tenido el, ¿cómo decirte?, la fortaleza para evitar entrar en esquemas que dañan no solamente a su persona, sino a la sociedad. Y si no gano, pues tal vez no siga, no sea mi camino regresar nuevamente a la magistratura. Es algo que me ha gustado mucho. Déjame decirte que soy miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas y Magistradas, es una asociación impresionante de juzgadoras de toda la República, de ambos fueros, federal, locales, y también de la Internacional de Juzgadoras. Ahí se hace un trabajo extraordinario de difusión de la cultura jurídica, pero después de esta experiencia, te decía yo, no te puedes quedar de brazos cruzados cuando ves en tu pueblo, cuando ves a la gente con tantas necesidades, y decir, bueno, pues ya no guaré y me vuelvo otra vez a mis cuatro paredes, a dictar sentencias, que es una cosa muy, para mí ha sido maravilloso ser juzgadora, pero no puedes entrar o no puedes limitar tu existencia a algo así. Tienes que ir más allá. El compromiso social te crece de una manera impresionante. No creo, no me veo, no me veo simplemente entre cuatro paredes o frente a mi grupo, que también adoro ser catedrática, es una experiencia muy bonita, enriquecedora, pero hay que dar mucho más allá. Contigo nadie está sucediendo un fenómeno que me parece maravilloso, y es que las mujeres en Morelos dicen, a mí no me importa, yo voto por Nadia porque es mujer, y porque es la mujer que es. ¿Tú a esas mujeres qué les dirías? A esas y a todas. Sí, claro. A esas de alguna manera empiezan a abrir su panorama. Fíjate que en esta historia que te comento de mi vida, quiero decirles que he ido rompiendo paradigmas, y he ido abriendo brecha para las mujeres. Eso me llena de orgullo, pero también quiero ser ejemplo, no por el ego de serlo, sino simplemente por decirle a las mujeres, nosotras sí podemos. Mucho de lo que yo he detectado es que nos da miedo, nos da miedo enfrentarnos a situaciones. O priorizamos al varón. O priorizamos al varón, efectivamente. No, hay que poner a nosotros en el centro de las decisiones, hay que poner a nosotros en el centro de ese poder de mujer. Claro que sí podemos superar cualquier situación. A veces no creemos que tenemos ese poder y nos achicamos, frente a las circunstancias de la vida. Pero dicen que uno mide sus fuerzas cuando tienes una dificultad y es cuando verdaderamente te das cuenta que pudiste con eso y puedes con más. En lo personal lo he demostrado para mí misma y es lo que me ha hecho ir avanzando cada vez más. Yo a las mujeres les diría, en este momento de la contienda electoral, apóyenme, van a ver que seré la voz de todas estas mujeres que hemos caminado con base en una gran dificultad, pero que lo hemos logrado. Y para las que no, es abrir brecha. Es abrir brecha y no tengan miedo. Atrévanse a hacer cosas diferentes. Atrévanse a decir no, atrévanse a decir yo puedo, atrévanse a estudiar algo que no estaba en su esquema, atrévanse a hacer una actividad que les deje una gratificación personal. Partiendo de eso, estás del otro lado. ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? ¿Y en dónde? Esa es una pregunta interesante que nadie me la había hecho. Déjame decirte que de todo lo que me han preguntado, nunca me han preguntado eso. ¿Cómo me veo en los próximos cinco años? Gobernando el Estado, terminando una gobernatura exitosa. Mira, en el Poder Judicial, cuando tuve la oportunidad de ser titular del Poder Judicial, no fue fácil. Tuve una oposición férrea internamente. Dura y consistente también. Pero dicen que lo que no te mata te fortalece. Y a mí me sucedió. Y ahora gracias, yo agradezco que haya tenido esa... Porque legitimó mis actos, ves, también. Y fue trabajar más fuerte, y fue demostrar que sí se podían hacer las cosas, y lo logramos. Y dejamos muchos, dejamos un gran patrimonio para el Poder Judicial y para la sociedad morelense, que hoy está dando frutos, ¿no? Esa es la gran ganancia. ¿Cómo me veo para... De aquí a cinco años, también así? Trabajando a pesar de la adversidad, trabajando a pesar de la oposición, porque siempre hay, pero dejando frutos importantes para la sociedad. Mi meta principal en este momento es trabajar para Morelos. Es una auténtica y legítima aspiración y la quiero cumplir. Yo sé que sí puedo. Sé que sí podemos cuando muchas voluntades nos unimos. Este va a ser el propósito. Esa es mi visión de aquí a cinco años y estar viviendo ya una etapa diferente de mi vida también. Nadia, la mujer abogada, la magistrada, la juez, la candidata, voy a gobernar el estado de Morelos. Si dejaras un legado, ¿cuál sería ese legado? Si dejar un legado, bueno, el de... Pues es que podríamos hablar de muchas cosas, pero principalmente que mis obras hablaran por lo que fue esta mujer. una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer leal a sus convicciones y una mujer que quiere para los demás lo mismo que yo he vivido. A pesar de la dificultad, que siempre hay, siempre hay un mañana positivo, siempre podemos salir adelante. Ese sería mi legado, que las mujeres somos poderosas. Para mi hijo, porque tengo un hijo varón, por supuesto, el ejemplo como madre de que todo es posible si nos lo proponemos. Que crear comienza con creer. En esa frase yo lo resumiría siempre. ¿Y Nadia, Nadia, Nadia mamá, Nadia pareja? Pues fíjate que soy madre de un hijo, acaba de cumplir 18 años, en marzo pasado. ¿Será su primera vez que vote? ¡Ay, fantástico! Sí, él está ahora muy involucrado en las cosas que estoy haciendo en la campaña y eso me da mucho gusto, porque como joven, primero como madre e hijo, me da mucho gusto que él esté involucrado en mis cosas, pero además como joven participativo, él ya tiene un criterio propio acerca de qué va a hacer para esta elección. Y eso está interesantísimo, porque a su edad, en otros tiempos, francamente, ni quién pensara en los procesos electorales. Y por otro lado, pues bueno, la pareja, efectivamente tengo una pareja, Jorge Arturo Olivares, somos una pareja de segunda vuelta, podríamos decir. Sus hijos y el mío se han integrado muy bien, todos estamos como una familia sólida. Y eso también ayuda mucho, porque para un proceso de esta envergadura, se requiere el apoyo no solamente de la pareja, de la familia cercana, sino también de toda la familia. En este caso, mi familia, pues te digo que tantos hermanos que somos, y la familia extensa, en el caso de Jorge también, su familia, muy solidarios conmigo. Eso ha sido lo mejor también, que toda la familia se integra en un propósito. Y yo soy de la idea de que, pase lo que pase, al final siempre tienes a tu familia. La que te respalda a donde vas y te refugias, es tu familia. Y esto es lo más maravilloso de que pueda sucederle a uno, porque no voy en soledad, voy acompañada de todos ellos, pero también de amigos maravillosos, de gente que se ha unido en este propósito, y que de por sí ya éramos amigos, ¿no? Y ahora ven la posibilidad de que, pues una mujer con esta trayectoria, pueda ser quien gobierne el Estado, bueno, ha sido, este es un proceso realmente, un proceso muy interesante, en mi vida personal. Sin duda, Nadia, bueno, la única mujer que está compitiendo para gobernar el Estado de Morelos, y sin duda, una mujer única. Así es, así es, y bueno, pues esperamos que, lograr la confianza de la ciudadanía, la confianza de las mujeres, y decirle a todas esas mujeres, que sí podemos, unidas podemos más, unidas podemos lograr, lo que ni nosotras mismas nos imaginamos. Nadia, pues mucha suerte, ha sido una delicia conversar contigo, mucha suerte, y bueno, estaremos viéndote en las próximas semanas. Gracias por esta conversación. Gracias Gina, un honor, y gracias a todas y todos. Y gracias como siempre a usted, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.